Yo fui estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, de Ingeniería Mecatrónica, e hice un doble diploma en la Escuela Nacional de Ingenieros de Brest, NIP, gracias al acuerdo de doble titulación que había entre las dos universidades. Bueno, yo escogí la NIP principalmente porque todo el curso, el listado de materias y la oferta de formación me parecía muy interesante porque se declara una escuela generalista, pero tienen como tres ejes de formación que son la electrónica, la informática y la mecatrónica, complementaban mucho a la carrera que yo tenía allá en mecatrónica. Estando ya acá en la NIP, vi muchos cursos de electrónica, de tratamiento de señales, de sistemas embebidos y muchos cursos de programación. Bueno, otra cosa muy interesante que tiene la NIP es que te ofrece la oportunidad de hacer un máster en paralelo con tus estudios de ingeniero y gracias a ese máster yo tuve la oportunidad de poder comenzar un doctorado y ahora estoy orientado más al mundo de la investigación, en el procesamiento de imágenes médicas. Porque es una universidad que es una escuela de ingenieros que tiene buen prestigio en Francia, está muy vinculada con la empresa y a la vez te ofrece una oportunidad de orientarte a la investigación. Entonces yo creo que tienen una formación muy completa según tus preferencias. Brest yo lo recomiendo porque es una ciudad muy tranquila, uno va a vivir una experiencia cultural muy interesante. Acá ya está la cultura, es la región de la Bretaña, que ya es muy distinta al resto de Francia. Hay organizaciones estudiantiles dentro de la misma escuela que proponen actividades para reunirse entre ellos, actividades deportivas, actividades culturales. A veces hace mal clima, mucha lluvia, pero la gente continúa como si nada, sigue en sus vidas. Nos quedamos un poco acá, si llueve la gente sigue normal. Yo estoy muy contento acá y por lo menos me quedaré unos años más.